¿Qué tesis concursó por el cuarto premio de ITSES UIA? Es una convocatoria que hace el Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social de la Universidad Iberoamericana. Concursó en la categoría de maestría y tuve la fortuna de ganar el primer premio con la tesis. El enfoque de mi tesis está orientado a las formas de colaboración, no solamente lo que está haciendo la comunidad, sino cómo interacciona la comunidad dentro o fuera de las políticas públicas que se están ejerciendo o se están aplicando aquí en la ciudad. Entonces, uno de los hallazgos más interesantes es el crecimiento que le da a una comunidad la colaboración con instancias gubernamentales. Es decir, sabemos que hay un impacto fuerte de parte del gobierno hacia la comunidad por las acciones que éste esté implementando. Sin embargo, en la tesis llegamos a la conclusión de que estas acciones tienen impactos positivos y negativos. O sea, no nada más es el lado negativo que se ha estudiado mucho, sino que también tiene un lado muy positivo en lo que le permite a la comunidad aprender a cómo organizarse, a cómo dirigirse, a qué recursos puede acceder, ese tipo de cosas. Entonces, la interacción nos damos cuenta que es bidireccional, no se queda nada más en la comunidad. El premio es muy importante. Es una... a mí y a mis familiares y a las personas involucradas aquí en la institución, pues bueno, les ha ocasionado una gran alegría la adquisición o el reconocimiento del trabajo que hicimos. A nivel personal, pues es un peldaño más, es un reconocimiento al esfuerzo, al trabajo, es darse cuenta que uno puede esforzarse, darse el 110% y pues bueno, a nivel académico representa específicamente la obtención del grado. Que no es... suena muy sencillo, sin embargo, pues implica el trabajo de muchísima gente por parte de la institución y pues también por mi parte, el apoyo de mis familiares, el propio conocerse, el crecimiento personal de trabajar duro, de ser emprendedora, de dar el 110%, ¿no? Considero que no es un reconocimiento nada más personal, sino que viene a dar... pues a reconocer también los esfuerzos de mucha gente involucrada, ¿no? O sea, de cierta manera, evidentemente refleja el trabajo, mi trabajo y el trabajo que hizo mi directora de tesis, el doctor Gerardo Ordóñez, mis lectores, mis sinodales, ya. Pero pues también el trabajo de la maestría en desarrollo, de la coordinación de docencia, de las personas que trabajan en la biblioteca. Creo que es algo importante a nivel personal por evidentes razones, pero es importante destacar que también a nivel institucional es un reconocimiento de su trabajo, ¿no? Y de su compromiso con la formación de recursos humanos, de profesionistas, de personas socialmente responsables también. Gracias.